Amantes del baloncesto, bienvenidos a En Medio Tiempo, aquí conociendo grandes historias de grandes personajes de nuestro baloncesto venezolano. El día de hoy estamos con Gabriel González. Gabriel, bienvenido a Baloncesto Tacones. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gabriel, ¿cómo inició tu pasión el baloncesto y qué significa el baloncesto para ti? Años en Venezuela, mi mamá me escribió en una escuela de baloncesto a la Humboldt, en Mérida. Baloncesto para mí significa un estilo de vida, significa, es el corazón para mí el baloncesto, es una manera inexplicable el amor que le tengo al baloncesto. Cuéntame, ¿cómo fue para ti el cambio de venir jugando baloncesto en Venezuela y tener que irte a los Estados Unidos tan pequeño? Fue un cambio que me pegó muy duro, pero mis padres siempre estuvieron ahí para ayudarme. El baloncesto de Venezuela era más colectivo, era un baloncesto más equipo, era un baloncesto más grupal. La casa es más individual, tú has tu cosa, tú has la tuya, no era así un equipo como tal, era un montón de jugadores con un equipo y ya no sentía esa química que uno siente tener un equipo. Cuéntame, ¿cómo fue para ti o qué significa para ti la ayuda de tus padres? Comentaste que fue tu mamá la que te inscribió por primera vez en el baloncesto, pero cómo ha sido la ayuda de tus padres en este recorrido y qué mensaje le puedes dar a esos papás que también apoyen a sus hijos en este sueño, por lo menos como es el tuyo de jugar baloncesto. No, la ayuda de mis padres fue algo muy importante en mi carrera baloncesto, todo lo que te ha ocurrido, mi mamá, si no hubiera sido por ahí yo no estuviera, no me hubieran escrito en la escuela baloncesto, mi padre que me llevan entrenando hace como cuatro años baloncesto, él es poco profesional también, y si no fuera por ahí yo no estuviera en la escuela ahorita, yo les agradezco mucho todo lo que ellos hayan hecho por mí. Y a los otros padres les digo que apoyan a sus hijos y no los estimen, puede ser que piensen que no van a llegar, pero no dañen los sueños que tienen ellos. Cuéntame un poco, una anécdota de cuando jugabas acá en Venezuela, que estabas pequeño, pero cuando llegaste a Estados Unidos ya eras un poquito más grande y me imagino que has vivido cosas muy importantes allá, pero me imagino que tienes también algún recuerdo de acá, de Venezuela. Sí, este, fue mi primera vez estatales con Mérida, íbamos jugando contra Trujillo, íbamos perdiendo por 15 puntos, y yo me sentía muy frustrado en ese momento y fue que mi mamá llegó a las gradas y me dijo, Gabriel no te frustres porque tú sabes que tú sabes que hacer deporte, haz lo que tú haces mejor, juega tu juego. Y yo lo que hice fue reírme, y el coach que me metí a la otra vez, mi entrenador, y me miró así y vio que tenía una cara muy seria. ahí fue cuando me metí a jugar, y no sé lo que pasó, se me metí en espíritu, me metí en el juego, me concentré, y este, encontré todo el juego, regresamos al juego, ganamos como por 15 puntos en ese juego, y al final le agradecí a mi mamá porque si no hubiera sido por ahí en ese momento, no estaba en la cabeza en ese juego porque la he frustrado. Cuéntame cómo ha sido para ti toda esa experiencia de tener que mudarte tan joven, de cuando llegaste a Estados Unidos, cómo fue el recibimiento de tus compañeros, si llegaste jugando a la semana o a las dos semanas, o te costó un poco para regresar al tabloncillo cuando llegaste allá. Bueno, cuando llegué, hubo algo muy frustrante, fue algo que me pegó muy de golpe, porque fue un cambio de país, no estaba preparado, fue un cambio de escuela, fue un cambio de un ambiente muy diferente de la lengua. Y yo llegué, no llegué jugando a la primera semana, pero a la segunda semana sentía que me faltaba, porque yo lo amo, como tú tomas el deporte, lo necesitas. Fue cuando mi mamá, un poco de internet, cuál es el baloncesto, y yo tenía una escuela que se llamaba Triopi Sports, con un coach que se llama Lázaro. El coach me ayudó también mucho a mí, me apoyaba a los compañeros, al comienzo no me ayudaron mucho, porque sentía que yo era un extraño, que no formaba parte de ellos, pero yo con el tiempo fui ganándonos el respeto y decirles que yo quiero ser un baloncesto, que yo estoy aquí por eso. No puedo tomar ningún impuesto de nada de ellos, pero estoy aquí porque yo amo baloncesto y porque me merezco el respeto de ellos. Y fue poco a poco que obtuve lo que obtuve. ¿Cuál es esa diferencia que como jugador ves a la hora de entrenar? A diferencia de cómo es el baloncesto venezolano. Sabemos que cuando te fuiste aún eras pequeño, pero ahora que tienes 16, ves esa diferencia a lo mejor de lo que era antes o como cuando eras niño que practicabas acá en Venezuela. Y ahora como practicas allá, e incluso puedes ver cómo practican niños que a esa edad tú veías clases acá en Venezuela. Bueno, la diferencia de entrenamiento es muy grande. En Venezuela hay internada, me entrenaba físicamente, tenía buenos entrenamientos, pero acá lo tomé más serio, llegué acá lo tomé más como un buen estilo de vida. No pasó un día. No pasó un día situado al baloncesto, fue en esta cuarentena que me tiene loco. Siempre internando, siempre manteniendo, me disculpé, 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 me disculpé. ¿Cómo te ves como jugador? Por lo menos en 5 años. ¿Cómo ves a Gabriel González en 5 años? ¿En qué liga o en qué equipo te gustaría jugar a ti? Bueno, ahorita estoy todavía en la escuela, así que de 5 años me veo terminando la universidad y decidiendo para dónde quiero ir a jugar. Quisiera terminar cuando fui a mi escuela, quisiera jugar en Europa, en la liga española. Y de ahí tomé mi sueño para llegar a la edad. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de representar a Venezuela como jugador independientemente emocionalmente porque a veces nosotros no vemos, pero ustedes como atletas ese tipo de cambios abruptos también le pasan factura en la cancha porque emocionalmente, la emocionalidad también influye mucho a la hora de jugar. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo fue el proceso interno del cambio y cómo lo ves ahora que estás más grande? Al comienzo me pegaba mucho porque los jugadores del otro equipo me veían a mí como extraños que no hablaban inglés, no hablaban lengua, me insultaban porque no hablaban lengua. Al comienzo me pegaba porque me decían disminuir para no jugar a mi mejor nivel, pero mis padres me decían no te desconcentres, no quieres sacarte del juego. Y con el tiempo me daba cuenta que eso era verdad, que lo que querían era sacarme del juego, querían que me insultara. Y en Venezuela no era así porque, ¿sabes? Todo el mundo en el mismo lugar. Obviamente también sabía su cizaña, pero tampoco como es aquí. Pero aquí me meten mucha mano por puro porque no era la lengua. Para finalizar, Gabriel, antes de finalizar, te tengo que felicitar y me tienes que decir cómo te sientes porque el día que estamos grabando esta entrevista, Gabriel quedó en el puesto 31 de su categoría en Miami. Una gran representación de Venezuela en Estados Unidos, señores. ¿Cómo te sientes de ver esos resultados? Porque me has contado que fue muy duro para ti el poder llegar al tope donde te encuentras ahora jugando en Estados Unidos, que has pasado mucho. Pero ver que está rindiendo frutos y que sea reconocido. Porque el puesto 31, entre tantos jugadores, es importante. Estoy feliz por los logros que he obtenido. Tengo muchos obstáculos para llegar hasta ahorita. Pero feliz porque llegué, no me he rendido, voy a seguir adelante, voy a ir por más. Y la gente piensa que una hija más cada vez entrenando solo van a ver tus resultados. Así que la gente no sabe cuánto se trena. Así que yo voy a seguir entrenando para ser el mejor y se den cuenta que yo merezco todo. Y sigue adelante. Ahora sí, para finalizar, un mensaje como jugar para esos niños que vienen formándose acá en Venezuela, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que nos vean. Un mensaje para ellos, un mensaje a lo mejor para los chamos que tienen tu edad y dicen, no, mira, ya estoy muy grande para practicar baloncesto. Pero tienen esa pasión gigante por el deporte. Pero no ven que a lo mejor pueden hacerlo a esa edad. Esto es algo muy importante, la verdad. Porque no importa la edad. Si quieres comprar tu sueño, es tu sueño. Si tienes que ir por ahí, no importa la edad que tengas. Si te gusta, te gusta. O sea, si tienes una edad mayor, tienes que entrenar y volver a ser como eras antes porque siempre hay una puerta que te puede abrir. Y para la gente del futuro, sigan entrenando. Si les gusta el deporte, hagan un estilo de vida. Sientan en el corazón. Cuando pierdan la escuela, sientan que es su vida, en pocas palabras. Y vamos, sigan entrenando, pero no dejen que nada de esto nos cambie. Que no dejen que nada se les sube a la cabeza y que les afecte sus personalidades. Y que sigan siendo las mismas personas que son ustedes actualmente, pero para mejor. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en medio tiempo. Ya sabemos que la cuarentena nos tiene a todos en medio tiempo. Me imagino que ya estás ansioso de volver a las canchas, igual que nosotros por acá queremos ya un tabloncillo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Regalarnos estos minutitos para conocer tu historia. Por supuesto, muchísimo éxito. Seguiremos apoyándote acá desde Venezuela. Sigue representando el nombre de nuestro país y dejándolo bien alto. Muchas gracias por la oportunidad. Amantes del baloncesto. Y la próxima semana tendremos a un nuevo invitado. Así que muy pendientes porque aquí estamos en medio tiempo. ¡Suscríbete! Ros Style Nails Creando tu propio estilo Ros Sun Jeans y outfits solo para reinas Variedades Oxal y Franco Lo que buscas, ellos lo tienen Gracias por ver el video.